Además, también autoridades del Ministerio de Agricultura publicaron el informe final acerca de los daños generados por las tormentas ETA y IOTA en nuestro país. 897 millones 160 mil 992 quetzales en pérdidas económicas dejó el paso de ETA y IOTA en el país. Afectó a 204 mil 500 familias en el sector agrícola. Asimismo, un estimado de 136 mil 761 hectáreas dañadas. Los principales departamentos afectados son Altaverapaz, Izabal, Petén, Quiché, Santa Rosa y Zacapa. Los cultivos más afectados son el maíz, frijol, café y cardamomo. En porcentajes menores, plátano, árboles frutales, brócoli, tomate, cebolla, chile y chocolate. La mayoría de las pérdidas se le atribuyen al exceso de humedad en los suelos, principalmente en el departamento de Izabal y Altaverapaz, en donde el nivel del agua en algunas comunidades no desciende. En el tema del maíz, se tiene un estimado en pérdidas de 228 millones 181 mil 722 quetzales. En el caso del frijol, se trata de 194 millones 915 mil quetzales. Y en el tercer rubro más afectado se encuentra el café, con una pérdida de 147 millones 237 mil 231. En este informe, se incluyen los datos relacionados a las pérdidas del sector pecuario, en donde se menciona que existen al menos 43 municipios afectados, y en estos se registran pérdidas en aves, en un estimado de 97 mil 562. En los bovinos de 8 mil 456, en los porcinos 4 mil 361, y en los sequinos de 685. En los pequeños rumianes, 3 mil 492. Y el más golpeado de todos, el sector acuícola, con una pérdida de un millón 9 mil 500 peces. El canciller Pedro Brollo presentó su informe preliminar de gestión 2020, en el que destaca el fortalecimiento de los consulados, el fomento al empleo de guatemaltecos en el extranjero, y el aumento de las exportaciones por medio de la red de consejeros comerciales. Dentro de los principales avances, el canciller destaca la modernización de los servicios prestados en los consulados de Guatemala, especialmente en los Estados Unidos. Estamos trabajando con el Instituto Guatemalteco Migratorio, con el Registro Nacional de las Personas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que dentro de una misma ventanilla, dentro de una misma pantalla, pueda accesar todo guatemalteco en un consulado a tres documentos principalmente. El pasaporte, el DPI y la tarjeta de identificación consular guatemalteca. De esta manera, nosotros estamos generando unas mejoras tecnológicas y unificando los registros de datos de todos los guatemaltecos en el exterior, para poder hacer más rápidos y más ágiles y con más certeza los trámites de estos documentos. Importante mencionar que también este año ya se está implementando en los diez consulados, donde tenemos la captura de datos para el DPI, se están imprimiendo partidas de nacimiento, cosa que antes no se daba. Y estamos ampliando también para el próximo año los centros de impresión de pasaportes. Bueno, de hecho, esto es el plan piloto que se lanzó. Logramos entregar ya la primera tarjeta de identificación consular al primer guatemalteco. Eso nos llena de mucha satisfacción y va a ser un primer mes de esta prueba piloto para poder identificar cuáles van a ser los detalles que vamos a tener que pulir. Pero esperamos que a principios del primer trimestre del próximo año poder ampliarlo a toda la red consular que tenemos principalmente en Estados Unidos, en México, en España incluso. En cuanto a los guatemaltecos que trabajan temporalmente en el extranjero, el funcionario destacó que pese a la pandemia hubo oportunidad de empleo y que para el 2021 se espera ampliar esta oferta laboral. Actualmente se tienen aproximadamente los cálculos entre 7 y 9 mil trabajadores temporales en Canadá que siguieron viajando incluso durante la pandemia. Recordemos que hubo una limitación y restricciones en los aeropuertos, las líneas aéreas, pero no restringimos los vuelos de trabajadores temporales. Entonces las líneas aéreas canadienses siguieron viniendo por muchos guatemaltecos que están trabajando actualmente todavía en Canadá. Nosotros firmamos este año dos acuerdos con Estados Unidos, el acuerdo para visas de trabajadores agrícolas, el H-2A, y el de no agrícolas, el H-2B, donde ya más de 200 trabajadores guatemaltecos se han incorporado a este programa. No nos hemos quedado ahí. Estamos haciendo esfuerzos a través de todas nuestras misiones y hemos identificado países como España, Italia, Alemania, entre otros como Catar. Por ejemplo, me reuní con el embajador de Catar en El Salvador, concurrente para Guatemala, y estamos hablando de que posiblemente nos entreguen 10, 15 o 20 mil espacios de cuota para trabajadores guatemaltecos en Catar. Estamos, ya tenemos la autorización y aprobación de Alemania para que empiecen a viajar también en servicios técnicos, no agrícolas, como por ejemplo enfermeras para Alemania. Así que ya tenemos las primeras 50 enfermeras que viajarán el próximo año a Alemania dentro de este programa de trabajadores temporales. En cuanto a las exportaciones, el 2020 mostró importante variación positiva en productos como el azúcar, cardamomo, café, banano y caucho, gracias a la red de consejeros comerciales. La red de consejeros comerciales ha logrado identificar cuáles productos guatemaltecos, existe mucho potencial de exportación, incluso muchos de ellos que no se tenía conocimiento, que podían ser de utilidad o de necesidad para algunos países. Así que eso nos ha permitido crecer muchísimo la oportunidad exportable de guatemalteca hacia países. Por ejemplo, en Taiwán hemos crecido un 50%, casi un 50%, pero hay productos que han crecido un 114%. Así que esto nos da la grata noticia de que tenemos un potencial todavía muchísimo más grande de oferta exportable guatemalteca en el mundo. Además, resaltó los acercamientos diplomáticos que se han tenido con otros países que tendrán la vacuna contra el COVID-19. Hemos ingresado también a otros mecanismos como el mecanismo COVAX de la OPS, donde se han hecho todos los acuerdos y todos los compromisos necesarios para que Guatemala tenga la disponibilidad equitativa y disponible en lo más inmediato posible. Hemos hecho acercamientos también a través del sistema de integración centroamericana con Rusia. Conocemos que ellos están trabajando en la vacuna Sputnik V. AstraZeneca está trabajando con la Universidad de Oxford. Hemos hecho acercamientos con México y Argentina, quienes tienen un acuerdo con AstraZeneca, de la misma forma que lo tiene Brasil también, con quien hemos hecho ya los acercamientos. Y hemos ofrecido también a Guatemala no solamente para recibir, ser receptora de la vacuna, sino que también para hacer un centro de distribución a nivel regional, principalmente Centroamérica y el Caribe.